Y en otros temas, la Secretaría de Finanzas y Gobierno exige a los contratistas que fueron seleccionados para realizar obras en los municipios del sur del estado que regresen el anticipo, ya que las obras no han sido concluidas y esto afecta sumamente al patrimonio del estado. La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado ahora exigirá a los contratistas que fueron seleccionados para la realización de obras en los ayuntamientos del sur de Veracruz y que en su momento no cumplieron con los trabajos pactados que regresen los anticipos, pues todo esto es un daño al patrimonio municipal y del estado. Sí, yo creo que la recaudación ha evolucionado como se esperaba. Hemos tenido los ingresos adicionales que estimábamos y que planteó el gobernador Javier Duarte de Ochoa al Congreso, provenientes tanto de la limitación al subsidio de la tenencia como a la ampliación de la base en el caso del impuesto de la nómina. Entonces la recaudación va evolucionando favorablemente. Por otra parte, respecto al pago de la tenencia vehicular, expuso que se espera recaudar más de 900 millones de pesos por este concepto. Los próximos días haremos ya conocer los resultados del programa de reconocimiento de adeudos que nos han permitido definir pues qué pasivo circulante quedó pendiente de la anterior administración, al cual se le irá haciendo frente de manera paulatina. Para TBC Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.